Este involucra al yerno de otro gobernador, aquí es el de Tabasco. La sombra de la corrupción persigue a la familia gobernante de Tabasco, semanas después de ser acusado de diversos delitos. Un funcionario del DIF estatal se fotografió en Cancún, Quintana Roo, en gran celebración con un yerno del gobernador Arturo Núñez y la hija del mandatario. Resulta que como director jurídico y vocal del Comité de Compras del DIF, el servidor público favoreció con contratos multimillonarios a una empresa creada en agosto del año pasado, propiedad de su suegra y su concuño. Y evidentemente, pues eso es un delito tanto tipificado en la ley de los servidores públicos como el propio Código Penal de Tabasco. Delitos que en principio quiso encubrir el gobierno de Arturo Núñez y que después reconoció que existieron, solo que el castigo para el funcionario del DIF fue apenas una suspensión de su cargo por 30 días sin goce de sueldo. Y desde luego que hay una explicación, la relación de afinidad, la relación afectiva del yerno del gobernador, Munir Chalela, casado con su hija Marta Núñez, que tiene una relación de afinidad y afectiva con el director jurídico del DIF. Y eso explica el por qué esta sanción al margen de la ley, por qué esta sanción aterciopelada en actos de corrupción. La empresa Brisa S.A. de Cebe, con domicilio fiscal en este edificio de departamentos en Villahermosa, fue creada en agosto de 2013 y dos meses después ganó dos contratos por 20 millones de pesos para suministrar alimentos al DIF. En el fallo, el director jurídico Sergio Pulido fue determinante y aún con la denuncia en su contra, este año volvió a favorecer a la empresa de sus familiares con otra compra por más de 30 millones. Hemos sido testigos los tabasqueños de que el gobernador Arturo Núñez Jiménez reitera que su compromiso es con la transparencia, con la rendición de cuentas, que él no vino a llevarse absolutamente nada, pero en los hechos estamos viendo otra cosa de los tabasqueños. Este abogado documentó y denunció los actos de corrupción ante la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, pues están en juego recursos federales. Ambas instancias dieron entrada a las acusaciones y ya se determinó realizar una auditoría. Ah sí, la familia gobernante de Tabasco nuevamente se ve involucrada en supuestos actos ilícitos, como los que hoy tienen en la cárcel al exgobernador Andrés Granier y a su hijo Fabián Granier en calidad de prófugo de la justicia. José Raúl Reyes, Azteca Noticias. Un caso que va creciendo como bola de nieve es el de los magistrados.